julio del 2020 era pomposamente entregada esta ambulancia urbana tipo 2 para el hospital 2 del minsa trapoto en ese entonces un miércoles 15 se nos dijo que el proyecto guayaga entregaba una ambulancia totalmente nueva equipada con equipos médicos y cámara de aislamiento biológico para hacerle frente al maldito virus de la cob y 19 sin embargo ha pasado casi cinco meses de aquella presuntuosa entrega sin que hasta la fecha esta ambulancia que le costó al gobierno regional de san martín más de 350 mil soles haya sido siquiera utilizada para la atención de un paciente con sintomatología de kobe o en mejor de los casos a otro que aqueja otra sintomatología solo fue flor de un día bastante nuevo el doctor palomino en el área de emergencia a continuación enfoques le muestra a usted amable televidente esta acta de verificación física de una ambulancia urbana tipo 2 con equipos médicos y cámara de aislamiento biológico para reposición en el hospital 2 2 de tarapoto en el marco del servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad que viene ejecutando el órgano de control institucional del proyecto especial guayaga central y bajo mayo otro documento obtenido por este programa de manera exclusiva donde existen una serie de observaciones a las falencias de un vehículo que debería ser una ambulancia de fábrica pero que resultó ser un furgón acondicionado a cabina médica si como se puede ver se trata de la misma ambulancia esa que costó 353 mil 900 soles ahora ojos y oídos según estas especificaciones técnicas del mismo proyecto especial guayaga central y bajo mayo en los puntos a 01 a 02 a 03 y a 04 dice año de fabricación mismo año de adjudicación condición nueva sin uso previo carrocería del vehículo original de fábrica tipo panel e ensamblada de forma conjunta con el chasis o carrocería del tipo compacta sistema de suspensión sistema eléctrico y sistemas de freno por el mismo fabricante no dice que sea una unidad convertida de furgón a cabina médica tampoco dice que se entregue con más de mil kilómetros de recorrido no dice se entregue con pernos repintados retocados con pintura a modo artesanal menos aún con aditamentos o accesorios rústicos ni acabados rudimentarios si en un momento pensamos que el término que usamos para nombrar a esta ambulancia como una ambulancia hechiza pensamos que en un momento nos habríamos un poco exagerado pero vemos que el tiempo nos da la razón y ha sido un término muy bien utilizado y muy bien puesto a esta ambulancia mal adquirida por el proyecto especial guayaga central bajo mayo y por el gobierno regional san martín no porque qué es una cosa hechiza una cosa hechiza es una es una cosa es un es un objeto que se que se elabora con métodos artesanales no con métodos rústicos no sin sin las debidas este quizás este cualidades técnicas que deban tener un producto terminado de fábrica no con todos los estándares que se requieren de calidad y de seguridad ahora centrándonos en el acta de verificación física a la ambulancia adquirida por la gestión del exgerente jorge pasco merino y aprobada en la gerencia de buena aventura ríos encontramos que las bisagras de las puertas traseras muestran modificación de pintura los pernos que ajustan las bisagras se exponen repintados de igual modo parte de la pintura del sistema de bisagras presentan desprendimiento de la misma la bisagra que sujeta la ventana en el costado lateral presenta retoques de pintura y pernos repintados y a su vez pernos que no han sido repintados la bisagra con señales de retoques en la pintura y pernos repintados también presenta un perno que en su base se encuentra despintado el gancho de remolque del vehículo presenta imperfecciones en su contorno a la vez presenta rastros de haber sido repintado el soporte de la puerta corrediza que permite el desplazamiento de la misma sobre el riel presenta leve oxidación en este soporte se puede observar pernos que no se encuentran pintados y poseen tonalidad en metálica estos parecen ser de fábrica son distintas a todas las demás que fueron repintadas evidenciándose así una posible manufactura artesanal como se puede ver la bisagra superior izquierda que sostiene la puerta trasera posee desviación de posición adecuada lo cual permite ver la diferencia de tonalidad en la pintura aparte que los pernos se ven repintados ya se encuentran oxidados entonces como una bisagra de un vehículo nuevo con menos de cinco meses va a estar prácticamente suelta a punto de desprenderse de una ambulancia aparentemente nueva de más de 350 mil soles adquirida y entregada en julio 2020 no solamente esta parte no sino en toda la en toda la cabina y en todos los exteriores de la ambulancia se ve que son pernos muy primarios son pernos que sobresalen a la estructura y esto también va en contra de la seguridad si vamos a estar en un vehículo donde va a estar sometido a velocidades asaltos no tiene que haber nada que sobresale que ponga en riesgo a los ocupantes y eso se observa en toda la cabina no solamente se observa pernos rústicos pernos primarios que se puede encontrar en cualquier ferretería yo tengo entendido que en estos vehículos deben ser pernos especiales no un perno que se usa en cualquier construcción en cualquier albañilería y que se encuentra en cualquier ferretería claro que sí y todo esto este también nos da más indicios de que se trata de un vehículo pues hecho de una forma grotesca de una forma rudimentaria sin cumplir estándares de calidad y de seguridad a eso habría que sumarle que el compartimiento designado para almacenar la tabla rígida refleja chorreo de pintura a su vez se visualiza un pintado artesanal y no homogéneo en el interior de este compartimiento el techo de la cabina para el traslado de pacientes posee focos led desfasados del área designada para la instalación del socket el lado superior derecho del techo de la cabina para atención del paciente presenta fisuras y anomalías en la homogeneidad de la estructura prácticamente chancada la base donde se encuentra instalada las luces del vehículo presentan un aditamento o accesorio rústico las especificaciones técnicas en lo que manden una adquisición no en una competición del estado no este se solicitó y se debió haber recepcionado una ambulancia tipo 2 urbano salido como tal de fábrica eso es lo que se debió haber haber recepcionado en este caso por la entidad estos hechos a todas lucen dejan de ser vicios ocultos y pasan a ser falencias visibles inexactitudes palpables que lamentablemente la comisión que recepcionó la ambulancia no se dio cuenta o simplemente parece que se hicieron los de la vista gorda al respecto el gerente general del proyecto guayaga no pudo darnos sus versiones su apretada agenda lo impedía intentamos comunicarnos pero la respuesta fue la de siempre pueden dejar en la casilla de voz continuando con este amplio documento le mostramos que la separación entre la cabina del conductor y la cabina de atención al paciente posee una ventana de vídeo transparente la cual se encuentra pegada con silicona y con un acabado rudimentario parte de la división de la cabina del conductor y la separación presenta un perno sobresaliente cables expuestos y empalmados con borneras básicas la carcasa del vehículo en su base inferior cerca de las llantas presenta retoque de pintura realizado de modo artesanal a su vez se puede observar doble tonalidad de pintura blanco y negro en dicha carcasa toda esta base inferior del contorno del vehículo presenta grumos y retoques que vehículo nuevo salida de fábrica presenta esas falencias que tiene que haber responsables de esta mala compra porque hay que decirlo así estamos ante una mala compra y está siendo ratificado ya por por constataciones in situ que está haciendo el órgano de control interno con el informe del cual me hablas no donde ya hay hay fotos donde han estado representantes del pecho en estado representantes del órgano de control interno donde han podido constatar señores las falencias que presenta esta ambulancia hechiza adquirida por el gobierno regional de san martín para su pueblo en plena pandemia ahora en la carrocería del vehículo el chasis muestra imperfecciones extremos oxidados dos tonalidades de pintura al igual que la carrocería el sistema eléctrico tiene instalado un interruptor termomagnético y diferencial en la parte trasera del asiento del chofer adosados a la carcasa de la división de la cabina del paciente miren los cables de conexión eléctrica se encuentran así empalmados con cinta aislante de manera rústica y se distribuyen por el respaldar del asiento del conductor asimismo el inversor con cargador presenta conexiones rudimentarias los alambres se encuentran sujetados por tornillos primarios a la carcasa del compartimiento conducción cabina el compartimiento que almacena la tarjeta presenta el lado lateral izquierdo un sellado con desproporcionalidad en los bordes la carrocería presenta masillado irregular y con moho en el extremo de la puerta del copiloto el piso de la cabina para atención del paciente presenta aditamento masillado no homogéneo en el que se identifican uniones y costuras así como se ve en estas fotografías la fijación para la camilla se encuentra anclada al piso de la cabina del paciente con pernos rudimentarios la base para el anclaje de la camilla muestra un pegamento sobre dos pernos dicho pegamento presenta irregularidades en su estructura se pretende y tal vez tapar el sol con un solo dedo en este caso claro es lo que pretenden ellos no pero no se dan cuenta de que estamos en otros tiempos no se dan cuenta de que el pueblo tiene consejeros que defienden sus intereses no que defienden las sus funciones por las cuales fueron elegidos y puestos ahí en el consejo regional para defender los sagrados intereses de la región san martín seguramente ellos han pensado que no va a haber consejeros que van a denunciar este hecho seguramente ha pensado que las entidades no van a tomar de oficio esta investigación como han estado acostumbrados en el pasado pero estamos en otros tiempos señores adicional a ello se verificó que los equipos biomédicos tales como aspiradores de secreción desfibrilador pulso y oxímetro no se encuentran instalados y se encuentran en caja la cabina del paciente posee una botella para oxígeno pero no se encuentra cerca de la cabecera para atención del paciente el soporte del balón para el oxígeno se ubica acoplado a la carcasa que divide cabina chofer paciente de manera rudimentaria el balón para oxígeno de mayor capacidad se encuentra ubicado en un compartimiento no ventilado fabricado en la mina el balón de mayor capacidad se encuentra sujetado con un perno rudimentario el sistema de fijación del balón presenta componentes adaptados y los bordes del material se visualizan con desgaste el compartimiento para guardar el balón de oxígeno es de un material rústico que presenta corrosión en los bordes acá se muestra el desgaste y pernos rudimentarios el lado lateral que soporta la puerta del compartimiento para guardar el balón para oxígeno se encuentra roída carcomida lo que es peor los cinturones de seguridad se encuentran sujetos a la carcasa del vehículo con pernos rudimentarios y con diferentes arandelas no homogéneas el asiento giratorio instalado para uso del personal asistencial y colocado en la cabina de atención al paciente presenta un cinturón de seguridad sujetado con un perno rudimentario el soporte para el brazo del asiento se encuentra quebrado la base del asiento giratorio se encuentra anclado a la base del vehículo con pernos rudimentarios y el sistema que le permite el giro presenta oxidación tal y como se demuestra en esta toma fotográfica ese término adquisición por emergencia sanitaria ha valido lo que se ha adquirido en el caso de la ambulancia nos ha servido para hacer batalla al COVID lamentablemente no tenemos ahí las consecuencias de este mal actuar de la gestión del doctor Pedro Bogarín y de sus funcionarios lo que se pagó por esa ambulancia estén botados en el taller del pecho no es muy lamentable que el dinero que era para la salud del pueblo en un momento de tanto dolor de tanto sufrimiento de tanta necesidad en plena pandemia haya sido malgastado de esa manera en un bien que no sirve en estos momentos para nada señores porque hay que decirlo así 350 mil soles que utilizó mal la gestión del gobernador Pedro Bogarín no nos sirven para nada para mostrar todas las falencias nos faltaría otros 10 minutos así que vamos de frente a la toma fotográfica 79 que evidencia que el equipo de radiocomunicación instalado en la cabina de conducción del vehículo donde el soporte para el receptor transmisor se encuentra anclado en la base del chasis delantero del vehículo el soporte presenta pernos rudimentarios y se visualiza expuesto la conexión de alimentación del sistema acá se muestra una vista del receptor transmisor con su respectivo micrófono anclado en la parte del vehículo y compartimiento para colocar accesorios el cable de la antena receptor transmisor presenta un recorrido inusual que evidencia inconsistencias tal y como se demuestra en estas tomas fotográficas en síntesis se pagó por una ambulancia que no cumpliría con las especificaciones técnicas una que debió ser de fábrica pero que fue acondicionada artesanalmente haciéndole más daño a un nosocomio referencial que tuvo que soportar la recepción de equipos médicos y biomédicos usados repotenciados acaso este hospital está pagando pecados ajenos ojalá la fiscalía tome en cuenta estos detalles y en el menor tiempo posible se manifieste e inicie acciones para dar con los verdaderos responsables la ciencia